¿Sí? Y van entrando y van conquistando y van haciendo matanzas y se van viniendo más hacia el norte, que son los estudios que a nosotros nos compete, ¿sí? Lo que es la llegada de los españoles a la nueva Vizcaya. Sí, porque una cosa es el descubrimiento y otra cosa es la conquista propiamente, ¿no? La conquista, la invasión, la invasión. Se va agarrando tierra, 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 ¿verdad? Sí, sí, se van agarrando. Y vaya que, por ejemplo, aquí en... Porque incluso la conquista propiamente la ejecuta o la completa Hernán Cortés. Hernán Cortés. Descubre América Cristóbal Colón y Hernán Cortés conquista México. Y sabes que cuando llegan a la nueva Vizcaya, cuando llegan a lo que es Durango ahora, llegaron aproximadamente, eran como unos ocho, ocho, doce muchachos de diecisiete, entre dieciséis y diecinueve años. Francisco de Ibarra tenía diecisiete años cuando llegó y ya eran guerreros. O sea, y les dijeron a los españoles, les decían, vete a América, conquista y esa tierra es tuya. ¿Sí? Puro aventurero. Puro aventurero. Puro ganapán. Sí, lo que es Diego de Ibarra, lo que es Ginés Vázquez de Mercado. De Mercado. De Mercado, al que le habían dicho que había una montaña de plata, porque ya se habían asentado en lo que es Nombre de Dios, en Berros. Ahí ya estaba la misión, ¿sí? Ahí ya habían fundado Durango. Y la primera... Por eso Durango significa tierra, agua, tierra entre agua, ¿sí? Porque la fundaron en nombre de Dios. Pero entonces, ¿cómo le dicen? No, pues sabes que más adelante hay una montaña de plata, entonces se dejan venir más adelante y empiezan a hacer asentamientos y se dan cuenta que pues la montaña no era de plata, ¿sí? Y Francisco de Ibarra pues era un chico aventurero. Él se la pasó a él, lo hicieron gobernador de la Nueva Vizcaya, pero él se la pasaba conquistando tierras, buscándole, sí, se la pasaba. Sí, sí, pues buscando más. Buscando más. Buscando más. Buscando más para el reino de España. Aquí habría que comentar algo, Lorena, que se me hace importante. Sí. Entonces, el hecho de, que tú comentabas ahorita con la canción de la profecía esperada. De la, sí. ¿Verdad? De que había la profecía efectivamente en la cultura azteca. Azteca. De que iba a venir el regreso de Quetzalcóatl. Del hijo del sol. Así es. Del hijo del sol. Y el hecho de ser gente blanca, rubia, barbada, como se esperaba a Quetzalcóatl, que por cierto, ahí hay la explicación de la visita anterior de gente ajena a Mesoamérica. Que pudiese haber sido, hay muchas explicaciones, pero a Quetzalcóatl se le puede decir que era un europeo, un vikingo. Un vikingo, sí. Una persona con otra cultura, otro conocimiento, otra información. Que puede ser un vikingo o hay muchas explicaciones ahí también. Pero se esperaba el retorno de él. De manera tal de que cuando llega propiamente ya la conquista de América, Hernán Cortés, se cree, se supone que es el regreso de Quetzalcóatl. Así es. Y eso, esa es la explicación por la cual los están esperando y ni siquiera presentan combate. Sí. Porque de haber deseado combatirlos, los hubieran aniquilado, pero en un día. Así es. Sin mayor problema, porque venían diezmados, venían cansados, no traían armamento, era un lugar que ellos desconocían, no sabían pelear por la tierra. Y personas con poca cultura. Totalmente de una ignorancia por lo ejemplar, ¿verdad? Salvajes. Eran salvajes. Los españoles. Los españoles. No los latinos. No, no, no. Sí. Los españoles eran los salvajes, ¿no? Así es. Sí. Ahí, yo invito... Entonces de allí la conquista, ¿no? Así es. Que no fue propia, fue una ocupación que se facilitó por esta circunstancia. Sí. Que de no haber sido por eso, pero ni figuran en la historia para nada. No, no, porque además, pues ellos, como te digo, como ya habían recibido visitas anteriormente, pues ellos eran gente de paz. Porque si nos ponemos a ver que ya en plan de guerra, los indígenas eran fuertes. Pero totalmente. Fuertes, fuertes. Había los caballeros águila y los caballeros tigres. Sí, sí, sí. Que, o sea, una élite militar bastante, bastante preparada. Y este, el honor también... Como los samuráis. Sí, como los samuráis, exactamente. Eran personas, guerreros, eran guerreros. Entonces, pues te digo, no, fue una conquista, fue una invasión. ¿Sí? Quien celebre la conquista, pues, este, qué lamentable. Porque todavía tenemos vestigios de esa conquista en la actualidad con nuestros gobiernos. Así es. Sí. En nuestra forma de actuar. Y el pueblo. Así es. Todavía asumimos actitudes y conductas de sumisión ante gente que viene de fuera. Y ante gente que nos gobierna, que, pues, les pagamos para que nos gobierne. Y aquí viene la gran tragedia de que la gente, los nativos de nuestro país, lo que ya lo hemos dicho repetidas veces e innumerables veces, los tratamos con mucho menosprecio. Sí, bastante. Bastante. Sí. La, 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 los indígenas, los vemos en la calle, siendo de que fueron los propietarios de la tierra de este país. De la tierra que nosotros estamos habitando. Los vemos con un menosprecio realmente ofensivo, realmente canallesco. Sí. Cuando debíamos de ser un poquito más respetuosos con ellos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, así es. Pues, yo invito a las personas que nos escuchan, que nos ven, a que se involucren un poquito más en la, en la historia, ¿no? En lo que fuimos, en nuestras raíces. Dicen que, este, un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que se va a la deriva, ¿no? Claro. Y así estamos ahorita nosotros. Este, yo colaboro en lo que es la historia de Durango, en lo que es la llegada de los jesuitas a la Nueva Vizcaya. Estamos trabajando ahorita sobre este tema tan interesante como es la rebelión tepehuana, ¿sí? Acabamos de, si me permites. Entonces, no, permíteme, este, vamos a un espacio y regresamos en un momento para abordar este tema de la cultura tepehuana. Muy bien. La noticia actual se comenta en Pico de Gallo. Continuamos con este espacio que estamos abordando, Lorena Morán, y un servidor en relación a la cultura indígena de nuestro país, en relación a que estamos en un aniversario más de la conquista, la conquista de América, el Día de la Raza. La invasión. Que Lorena le llama la invasión. Yo le digo simplemente la ocupación porque nunca hubo ni siquiera resistencia. Pues, efectivamente invadieron. Sí hubo resistencia. Pero no... Ya cuando se da cuenta el indígena que no son los de la profecía esperada... No, pero es que unos nunca se dieron cuenta. Pues, no, no. Y otros sí se dieron cuenta. Resistieron, resistieron, ¿no? Pero fue una resistencia muy, muy, muy simbólica. Porque... Incluso, acuérdate que cuando la derrota de... conocida como el... El árbol de la noche triste. El árbol de la noche triste. O sea, ellos fueron totalmente derrotados y lo único que les benefició fue que pudieron citar la... Citear. Citear, sí. La gran Tenochtitlán, ¿verdad? Así es. Pero incluso, bueno, ya iremos viendo una capacidad de respuesta y militar que tenían los aztecas fuera de serie. Eran personas, eran personas, era una cultura, era una civilización muy preparada en todos los aspectos. Hablábamos hace rato sobre el calendario azteca, ¿sí? Sí. Y sobre el calendario, sobre los ciclos de los que decíamos, se basaba para la agricultura. No tenían que... de temporal, de riego, sino era precisa su agricultura, su ganadería. Eran personas muy cultas. Pero lo que pasa es que escuchaban a la naturaleza, ¿no? Sí. Tenían una gran capacidad para detectar sus cambios, su conocimiento de las estaciones del año, que tenían una precisión absoluta para medir el año en función de los cambios de la naturaleza. No se basaban en reloj mecánicos. No. No se basaban en... Estaciones. En estaciones. Que luego nos anda fallando el cultivo, ¿verdad? Totalmente. Sí. Y esto fue cuando se mecaniza, cuando se mecaniza el año y el día.